Cherry Perú nos invitó al lanzamiento del Tiggo 4 Pro, una nueva SUV compacta que ingresa a su portafolio para competir en uno de los segmentos más peleados del mercado. En cuanto a su estética se encuentra instalado dentro de la filosofía de diseño Life in Motion 3.0 que podemos apreciar en todos los modelos de la familia Pro, con la característica parrilla de diamantes en forma de cascada como punta de lanza. Los faros principales son heredados de la versión anterior pero los nebineros si tienen un rediseño ya que ahora están divididos y van enmarcados en cromo. Por el lateral presenta líneas sobrias y detalles cromados en los marcos de las ventanas y en la parte inferior de las puertas, los aros son de aleación de 17 pulgadas. En la zona posterior lo más llamativo son sin duda los grupos ópticos que ahora tienen un estilo 3D que le da mucho carácter y van unidos por una línea cromada que atraviesa todo el portón del maletero. La nueva Tiggo 4 tiene unas medidas de 4.31 metros de largo, 1.83 de ancho, 1.66 de alto y una distancia entre ejes de 2 metros con 61 centímetros. La capacidad de la maletera por su parte es de 340 litros. Ahora vamos a entrar al habitáculo de la nueva Tiggo 4 Pro para conocerla un poco desde adentro y la verdad es que se ve bastante elegante, hay una evolución muy considerable con respecto a la versión Tiggo 4, a secas que conocíamos hace ya un tiempo que pueden también revisar ustedes en el canal el test drive que se le hizo en ese momento. Pero sí aquí hay una evolución porque obviamente ahora este modelo pertenece a la familia Pro, como la Tiggo 8 Pro, la Tiggo 7 Pro y la Tiggo 2 Pro. Y eso se ve reflejado en los materiales utilizados porque si bien es cierto aquí hay materiales blandos aquí ya vemos revestimiento de cuero en la mitad del tablero, también vemos diferentes las salidas de aire un poco que se acopla un poco más al estilo del diseño interior. En las puertas vemos aquí unos materiales como si fuera aluminio pulido, con un cepillado mejor dicho, muy interesante, también hay recubrimiento de cuero y unas costuras en color blanco que se le ve bastante interesante. En cuanto a equipamiento podemos ver aquí que es muy digital el clúster, tenemos una pantalla grande en el centro y dos relojes más pequeños en los costados. En el centro podemos ver la pantalla de instrumentos que es táctil, de 10.25 pulgadas, muy muy elegante también, de estilo flotante, eso también es algo que cambia con respecto a la versión anterior, tenemos botón de encendido y la consola central también es otro punto a destacar aquí en el interior ya que no hay casi botones, todo es piano black y es táctil, podemos ver aquí los botones para el climatizador, toda esta parte en realidad está separada para el climatizador, aquí están los botones de atajo y luego aquí tenemos los cambios, la palanca que en este caso tenemos la versión CBT, hay una versión manual de 5 velocidades, el freno electrónico, el botón de auto hold y aquí tenemos un pequeño espacio también para colocar nuestro smartphone, tenemos acá un posavasos, tenemos aquí la llave que es así de presencia, muy muy interesante y también tenemos acá otro compartimiento para guardar más objetos con dos entradas USB y una toma de 12 voltios. Volviendo al tema de los materiales, faltó hablar del asiento que ahora viene con otro diseño también, todo forrado en eco cuero con unas costuras acá blancas también como hemos visto en las puertas y el nombre Tivo aquí en el espaldar. Ahora estamos en la segunda fila de la nueva Tivo 4 Pro y vemos que los materiales en la parte de las puertas y en general se mantienen con respecto a la primera fila, vemos aquí el revestimiento de cuero en el apoyabrazos y este es material cepillado también con la manija cromada, las salidas de audio aquí también en la puerta, muy interesante, los espacios también amplios, tenemos aquí dos posavasos, tenemos más salidas de audio aquí en la parte de abajo y en cuanto al espacio la verdad es que se ve bien, no sé si se aprecia, aquí está mi mano y aquí está el asiento hay como un puño de espacio con respecto a la posición de manejo, de hecho es una posición bastante atrás porque algunos colegas lo han estado probando y igual tenemos un buen espacio, igual también en la cabeza no sé si se puede apreciar ahí, queda un buen espacio, yo mido aproximadamente un metro setenta, un poco menos y me parece que para alguien de mesatura el tamaño está bien, tenemos acá salidas de aire también, tenemos acá un material en piano black por debajo de este espacio de la primera fila y en general los asientos también se mantienen con la calidad de cocuero con estas costuras aquí de color blanco, tenemos también un apoyabrazos con dos posavasos que tiene muy buen mullido y aquí quiero darles a ustedes una toma un poquito más general del tablero que de repente no se observó muy bien hace un momento y vemos justamente que hay un refinamiento en general de este modelo que le da mucha elegancia, lo hace evolucionar totalmente y lo hace integrar muy bien perfectamente dentro de la familia Pro que ahora Cherry está impulsando con mucha fuerza a nivel mecánico equipa un motor de 1.5 litros atmosférico que genera 114 HP y 143 Nm de torque y puede ir asociado a una transmisión manual de 5 velocidades o a una CVT de 7 marchas simuladas en seguridad cuenta con doble airbag frontal, frenos ABS más EBD, control de estabilidad, frenado de emergencia y asistente de arranque en pendiente. Estarán disponibles dos versiones que empiezan en $17,990 para la versión con caja manual y llega hasta los $20,490 para la versión CVT En los próximos días la Tigo 4 Pro será lanzada también en Chile, pero bajo la denominación de Tigo 3 Pro y si bien se trata del mismo modelo tendrá algunas diferencias estéticas como algunos detalles en rojo tanto en el exterior como en el interior, pero no se preocupen que pronto les traeremos todos los detalles de este lanzamiento Mientras tanto cuéntenos qué opinan de la nueva Tigo 4 Pro, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video